Hola comunidad, gente guapa de YouTube ¿Cómo están? Espero estén, bueno, bastante bien Ya saben que yo soy Master Elliot 6, aquí Esta vez no se los traigo en HD porque La verdad es que no encuentro la cámara Y la verdad me estoy preocupando Así que, perdonen, pero voy a buscarla Bueno, pues el motivo de mi video, de este video es anunciarles que Bueno, ya estoy yo prácticamente listo para Halo 4 Como ya leyeron en el video, bueno, no leyeron Escucharon y vieron en el video anterior Pues ahí voy a estar con ustedes Halo 4 y por un largo tiempo Bueno, pues quería saber cómo estaban ustedes Quería ver en los comentarios del video que Si ya están listos para Halo 4 Yo la verdad ya lo estoy listo Miren, ya está Me compré mi suscripción de un año No tenía Gold, ahora sí, aquí está, miren Bueno Gold de un año Y aquí está el código, miren Ah, se creen Me lo ha raspado Bueno, pues ¿Qué tal ustedes? ¿Ya están listos para Halo 4? Yo ya Pues bueno, creo que En realidad fue un largo trayecto De tenerles Halo 4 Pero bueno, eso lo veremos luego Y una noticia Les dije que Halo 3 lo terminaría legendario A más tardar mañana, lunes Pero Puede que no lo termine Porque Se rayó el disco Y me quedé en la misión de El arca Porque Ya no lo leí a partir de ahí Dice que debo limpiarlo Y no sé qué, no sé qué Ya saben cómo se ponen Y Pues no No he podido continuar Ya lo limpie Lo Le hice todo Y no Y la verdad es que ya vi Y está algo roto Pero Bueno, espero que Aún así pueda terminar la Campaña Bueno, pues Por el momento sería todo Suscríbanse Denle like Ahí Está El botón Está por ahí Creo Denle like Suscríbanse Está aquí arriba Agregan los favoritos Y Compártanlo Bueno, pues Sería todo Seis Fuera